Amigos, punto final con Jaime Velázquez y nuestro secretario de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, Raúl Pulaños Cachoscue. A ver, estamos hablando de un asunto que parece importante. ¿Qué hacemos cuando tienes una comunidad deformada por liderazgos con una intención no de apoyar, sino de jalar para su santo? ¿Qué hacemos? Eso se logró gracias a que el vacío de poder que dejó un gobierno que no atendía a la gente, permitió todo este crecimiento. ¿Tienes 600? 600 o 200 que he hecho registradas. Imagínate. Yo antes, la pregunta, me sumo a la misma pregunta, pero quiero dar un dato que yo recibí que es espeluznante. Hay una organización, que no la digo porque no me acuerdo del nombre, sino si la decía, en Juchitán, que llegó a pedirle en el 2015 a la gente con la que veía de los apoyos, le dice, oye, hubo siniestro en cosechas este año, ¿no? No llovió. Entonces, normalmente me das, no sé, dos millones para apoyar a nuestros agricultores que pertenecen a mi agropecución. ¿Por qué no me das de una vez la del próximo año? Y le dice, oye, pero todavía no sabemos si va a haber siniestro. Siempre hay, hombre. Adelántame los dos para que me dé. Que le pagaran por adelantado el apoyo de dinero, que no tenía ninguna comprobación, ninguna justificación, que sí rebasaba los dos millones. O sea, que si le hubieran dado los dos años, hubieran sido más de cuatro millones para pagarle un siniestro adelantado que todavía no había sucedido. De ese tamaño han perdido la razón los dirigentes de las organizaciones. O sea, es un cáncer tan terrible como la corrupción. Ahí es precisamente la pregunta, ¿qué hacer en este caso, secretario? Para que ese dinero, que se está consiguiendo con grandes sacrificios y con grandes cabildeos, y en un momento de una gran presión económica, la crisis, para que ese dinero sea realmente reactivante y no se vuelva a perder en esas arcas de los bolsillos de los dirigentes. Hablando de organizaciones sociales. De acuerdo. Mira, yo te diría que este gobierno ya está trabajando en dos frentes. El primero, vamos a corresponsabilizarnos todos los oaxaqueños en las decisiones de política pública que se tomen. Y en ese ámbito, nuestro gobernador ya creó los coplades regionales. ¿Qué son estos coplades regionales? Son lugares donde tienen voz cada uno de los sectores de la sociedad oaxaqueña. Organizaciones sociales, academia, gobierno, empresariado, sindicatos. Y son ellos los que van a estar legitimando la política pública y decidiendo junto con el gobierno a dónde están yendo los recursos destinados. Esto en el método de planeación que lleva el coplade. O sea, tomar un pulso, digamos, primero. Y la segunda parte, y muy importante, lo que comentaba Sócrates hace rato, llenando este vacío de gobierno. Si nosotros como gobierno estamos presentes permanentemente en las comunidades, nosotros nos volvemos sensibles. ¿Tú has visto ese vacío? ¿Lo has sentido ahora que eres secretario? Totalmente. Laticarte, y aprovecho para decirte, llevamos ya un recorrido en las ocho regiones de nuestro estado. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en cuatro regiones distintas del estado y la gente realmente nos dice, no venían los secretarios. Entonces, cuando uno va, uno escucha a la gente y uno se sensibiliza en saber, no llegó el programa tal que tenía como destino tal. Entonces, es la única manera en la que nosotros como funcionarios somos testigos reales de a dónde está yendo el recurso y si estamos siendo eficientes en el uso del mismo. Entonces, son dos vertientes. Gobernamos con todos y todos somos corresponsables de la política pública y dos, estamos presentes permanentemente en las regiones. Fíjate, Jaime, por ejemplo, ¿cuántas veces se habló de los apoyos a las escuelas? Por ejemplo, en el gobierno de Agamino. Las escuelas siguen igual. Ahorita llega un recurso importante, mil millones o no sé. ¿750 de entrada? Son dos mil millones de pesos. Dos mil y cuatro años, ¿no? No, ahí les platico cómo está porque la verdad es que es un anuncio que además incentiva el desarrollo económico del estado. Son dos mil millones de pesos que van a hacer intervenir dos mil seiscientos planteles de aulas académicas en un año. Es el reto es ambicioso. Es lo que pretendemos hacer, recuperar lo que no se cumplió en dos mil dieciséis y dos mil quince más lo que se debe de cumplir en meta de dos mil diecisiete en un año. Los setecientos cincuenta millones que tú mencionas, Jaime, son la inversión inicial para este arranque, que fue lo que vino a anunciar el director del INIFED junto con el gobernador. Juan Herrera, ¿no? Exactamente. Estamos creando doce mil empleos directos y cuarenta y ocho mil empleos indirectos donde quienes van a estar ejecutando las obras de mejoramiento de las aulas son puras empresas oaxaqueñas. Y es un ejemplo de la transversalidad con la que este gobierno está trabajando. Además la obra es reactivadora del tema económico. Es correcto. La obra pública. Pero aquí es donde me gusta a mí hacer mucho énfasis en este nuevo método de hacer política. Una política en equipo y una política transversal. Está el IOSIFED como entidad ejecutora junto con la Secretaría de Infraestructuras y de Obras Públicas. Estamos nosotros como desarrollo social siendo vigías en el cumplimiento de la carencia educativa. Está el COPLAD en los métodos de planeación. Es decir, estamos involucrados todos, dándole seguimiento y evaluando permanentemente porque como dice el gobernador, lo que no se evalúa no se conoce. Entonces yo, en ese sentido, yo creo que vamos en buena ruta. Solamente tenemos que ser muy sensibles y muy humildes en ganarnos la confianza otra vez de todos los oaxaqueños que desgraciadamente quizá la hayan perdido por un mal ejercicio en las funciones. Fíjate que yo puedo platicar ahí con el director del IMSS, Miquel Arreola. Y dijo algo él solo, yo no le piqué las costillas para que lo dijera. Dice, tenemos la instrucción de Enrique Peña Nieto de apoyar Oaxaca con Alejandro Mural como nunca. Él lo dijo. Yo hasta se lo volví a retomar. Pero esto que mencionas del Yosifed, hay un dato verdaderamente indignante que cuando yo me enteré y vi los expedientes, justo lo que dice el secretario. En 2015 había 600 millones para escuelas. Ejerció Gabino sin mucho 100. 2016 otra vez se asignaron los 600 millones porque es un fideicomiso. No es un dinero como en otros subejercicios que se regresa, sino ahí permaneció. Tiene 600 millones. ¿Sabes cuánto ejerció? Cero. Ni un peso en 2016. Por eso lo valioso es que en esta bolsa nueva de 2007, ahí están los 600, más llegas a 2 mil millones, Sócrates. Eso es histórico. Pero además hay otro factor que hay que decirlo y que sigue siendo vigente. Los maestros de la sección 22 impidieron en buena medida que se usara el recurso. Porque le dijeron a mucha gente que ese dinero era la privatización de las escuelas y que se los iban a cobrar. Yo lo documenté. Pero súmale un gobierno pusilánime que no busca el mecanismo y deja que eso camine porque si no la 22 se va a enojar. Entonces se generó. Yo pregunto, ¿necesitaba Oaxaca ese dinero para sus escuelas? Y así estamos hoy. Por eso lo que él dice tiene un valor tan especial que si no lo cuidamos todos los sectores sociales, se va a diluir. Porque un gobierno solo, por más que quiera, si otra vez viene, ahorita ya están pidiendo los maestros hablando de este tema, ¿qué pasó con sus regalos de fin de año? Como si se los merecieran. Pero vamos, van a entrar a otro tema. Yo creo que ahí hay una parte secretaria en donde, una, la información a la gente. O sea, la gente tiene que saber las intenciones, conocerlas. Ahora que vino el del IMSS, ya arrancó unas clínicas, vino la de CDI. Obra, obra. O sea, puede haber un repunte. Mira, es hace más de 16 años que nuestro Estado no tenía esta gran oportunidad de tener una efectiva coordinación con el gobierno. Y real, no en discurso. Real, no en discurso. Porque hay un solo beneficiario, que es Oaxaca. No es un tema de partidos políticos. Los programas federales ahí están. Los programas del gobierno del Estado ahí están. Los presidentes municipales ahí están. Es un tema de articulación de política. Porque lo único que necesitamos es llevarle soluciones a la gente. Entonces, ¿cuál es nuestro gran reto? Pues coordinar transversalmente como gabinete y verticalmente gobierno federal, local y municipal para llevarle más beneficio a las familias oaxaqueñas. En desarrollo social existen múltiples programas sociales que ya están destinados a atender muchas de las carencias que hoy tenemos en nuestro Estado. Solamente seamos eficientes y efectivos en que estos programas realmente lleguen a quien los necesita. Fíjate, yo creo que por eso, Jaime, se ha dado una tendencia. Una tendencia que a mí me parece brutal e ilógica y que hay que denunciarles. Es decir, los que se fueron, vamos a llamar así, los que andan huyendo, más bien andan en impunidad. Aunque hacen fiestas, ¿eh? Hacen fiestas. Acabo de ver una. Una de 25 años, ¿no? Sí. Impresionante, aparte, con muchas gentes de muchos recursos. Te ponen como queriendo dividir una política de acción de Alejandro Mura. Dicen, ya hay una división entre Yopes y Yupis. O sea, los jóvenes que se han incorporado a Alejandro, son importantes porque, de otra manera, ¿cómo entiendes a Alejandro? Sí, yo lo podré entender en algún nivel, pero ya no le puedo seguir el ritmo, por mucha experiencia que tenga. Entonces, necesita un equipo de jóvenes. Por el otro lado, necesitas un equipo de viejos mañosos, vamos a llamar así, de experimentados, que puedan medio controlar a los grupos. La parte grillosa, ¿no? Pero cuando esto se da, se da un choque y lo tratan de hacer. Y esto la sociedad lo debe conocer para que no se deje ir por un lado o por el otro. Porque aquí no se trata de tomar partidos, sino de unificar criterios para sacar adelante a Oaxaca. Yo creo, ¿no? Es correcto. Y ha sido la instrucción de nuestro gobernador. La realidad es que hay un solo equipo trabajando a favor de Oaxaca. Todos en el gabinete tenemos la instrucción del gobernador de dedicarnos al 100% a darle resultados a los oaxaqueños. ¿Y el que no? Y el que no se va a ir. Nuestro gobernador Alejandro Murat es un hombre de resultados. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él en su administración del Infonavid, ahora en la campaña y ahora en el gobierno. Y somos conscientes que en el momento en el que dejemos de dar resultados, nos vamos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Porque no está dando resultados. Vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial. Gracias.